Esa niña te tiene emburruchado No sé de qué forma me habrá enamorado Cada minuto que pasa es eterno Cuando la veo pasar por ella muero Fatima Cuando ella no está yo vivo en un infierno Espero despierto junto a mi ventana Pa' verla pasar cada mañana Que solo pienso en ella Que necesito verla Que solo pienso en ella Que necesito verla Esa niña me ha enamorado Fatima Y me ha enamorado Fatima Y me ha enamorado Fatima Fatima Y me ha enamorado Fatima Fatima El sentido a mi me quita Y me ha enamorado Fatima Y me ha enamorado El sentido a mi me quita Y el sentido a mi me quita El sentido a mi me quita Al ver la paz Al final y marcada El sentido a mi me quita El sentido a mí me equivoco El sentido a mí me equivoco